¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amando seguiremos el surquillo Las cosas bellas de este amor Tal como eres, te soñé Pero jamás me imaginé Le, 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 le Que para siempre tú estarías Aquí Y tu forma de ser me lleno de placer Y por fin ya soy feliz Te amaré Ay, por toda la vida estaré Vendido por siempre a tus pies Y aunque me muera Te amaré Te amaré Y el tiempo te va a demostrar Que puedes conmigo contar Yo te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré ¡De verdad! ¡Woo! ¡En God Man! Mami, prepara la baticueva Y ahí te va el batimóvil Tú sabes Esto es Sabor en Tarima Y a Robin lo dejé Pero no te voy a decir por qué Me puede decir que estoy prejuiciado Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Y hasta el día de mi muerte Me moriré por quererte Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Y por ti Pasó la noche soñando Pasó la vida pensando en usted Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Es que vida Esto no se llama vida Si no te puedo tener Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Que no, 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 no Una mujer como esa No había tenido otro querer Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Pasó la noche soñando Pasó la vida pensando en usted Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Vente en sueño cosa linda Que bien, que bien, que bien, que bien Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Escucha, linda limeña Es más dulce que el café Por toda la vida estaré Por toda la vida estaré Y hasta el sueño te amaré Pero que suave, 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 suave Hasta la cima del cusco Hasta la cima del cusco Hasta allá te treparé Y hasta el sueño te amaré Y hasta el sueño te amaré Y hasta el sueño te amaré Sencillo, sencillo, sencillo Sencillo, buscando tu querer bendito A tu vida que he corrido Eso no tiene sentido Pero la que quiere, pero la que quiere pé Y hasta el sueño te amaré Como en los tiempos de ayer Por toda la vida estaré, ya hasta el sueño te amaré Soñando que estoy contigo, no veo el amanecer Por toda la vida estaré, ya hasta el sueño te amaré Ese otro novio que tú tienes, yo lo quiero conocer si me conviene Por toda la vida estaré, ya hasta el sueño te amaré Ella baila con un trompo, cuando con la cuerda le dé Por toda la vida estaré, ya hasta el sueño te amaré Es un sueño y una pesadilla, si tú no estás mamacita así no puedes ser Por toda la vida estaré, ya hasta el sueño te amaré Taré, 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 taré La careta quítate Por toda la vida estaré, ya hasta el sueño te amaré Esto es saborentarino.com Amaré Amaré